Perfecto, vamos a proyectar entonces el ciclo de estudio del día de hoy. Perfecto, como todos ustedes saben, nosotros estudiamos todos los días un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy nosotros ya vamos en la sesión número 8 que habla sobre conducción eficiente. Si usted se perdió las sesiones anteriores, le recuerdo que en su cuenta premium, usted puede encontrar las sesiones anteriores grabadas. Ahora, si no tiene tiempo, no va a alcanzar, fíjese que desde la próxima semana volvemos a comenzar desde la sesión número 1. Entonces, en este caso, si terminamos el ciclo este viernes, la próxima semana volvemos a iniciar nuevamente el ciclo de estudio. ¿Ok? Así que, y ahí se podrían poner al día con la primera semana sin que se perdieron las sesiones. Perfecto, comencemos entonces. Les recuerdo a todos y a todas que utilicen los recursos de estudio que tenemos disponible para ustedes en la plataforma. Y también, recordarles que ojalá lleguen al 90% en plataforma para que se presenten a su examen con un estudio bastante efectivo. Ojalá con la mayor cantidad de preguntas ya vistas y, por supuesto, ya resueltas. ¿Ok? Vámonos con la sesión número 8, conducción eficiente. Muy bien. Les recuerdo que todos los días estudiamos desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Bien, desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Aquí están todos los recursos disponibles para ustedes para que puedan estudiar. Temario B, tenemos los resúmenes, audiolibros. En el caso que usted no tenga tiempo de leer, se puede poner los audífonos y escuchar los capítulos. Tenemos los podcasts, narración, resumen en 200 frases. También tenemos el libro versión online. El libro versión online es este libro para la conducción en Chile, que es el libro actualizado. También tenemos mapa conceptual para aquellas personas que claramente les interesa más entenderlo de esa forma. Muy bien. Así que nosotros vamos a estudiar desde el temario B. Y aquí nos vamos a aquel que dice por aquí, conducción eficiente. Y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Perfecto. Comencemos entonces. Buenos días a todas las personas que van llegando, que se nos van uniendo a esta sesión. Conducción eficiente. En esta unidad vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes. Cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar la aerodinámica colocando correctamente la carga. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? La conducción eficiente se refiere a una actitud y estilo de manejo que maximiza el rendimiento energético del vehículo. Este enfoque no solo mejora la eficiencia del combustible, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental y a la economía del conductor. El objetivo principal de este capítulo es ayudarte a desarrollar hábitos que mejoren continuamente tu conducción y aborden aspectos básicos del mantenimiento del vehículo. Esto se traducirá en una reducción del consumo de combustible y por ende en ahorro económico. Entonces, la conducción eficiente, si aplicamos estas técnicas, vamos a tener un menor costo de viaje y también un menor costo de mantenimiento. La conducción eficiente es fundamental para reducir diversos contaminantes atmosféricos, incluyendo el dióxido de carbono, uno de los principales causantes del efecto invernadero. Este fenómeno consiste en la retención de calor en la atmósfera debido a la acumulación de gases. A continuación, se presentan algunas técnicas para convertirte en una persona conductora eficiente. No todas se aplican exclusivamente durante la conducción, sino también antes de subirte al vehículo. Por ello, se ofrecen consejos tanto para antes de partir como durante el trayecto. En este caso, ¿cuáles son las técnicas o acciones para aplicar una conducción eficiente? Fíjese que la conducción eficiente reduce el consumo de combustible. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena Energética, H, han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente, atención con este porcentaje, permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. La primera técnica, en este caso, de conducción eficiente, es planificar todos los viajes. Planifique la ruta, siempre salga con tiempo, elija las rutas menos congestionadas y muchas veces utilice el GPS de su teléfono para planificar antes del viaje. Recuerde también que si va a usar el GPS del teléfono, este debe ir puesto en un dispositivo especial ya que no puede manipular el teléfono mientras conduce. Eso es una falta gravísima, ¿ok? Por lo tanto, trate en este caso de planificar y llevar todo listo desde antes. Mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverla. Con menor carga se requiere menos esfuerzo. El vehículo, en el vehículo esto se traduce en menos consumo. Es lógico, esto es lógico. Por ejemplo, si usted va a cargar una carretilla que tiene piedras, claramente usted tiene que ejercer más fuerza y va a gastar más energía. Esto en el vehículo es algo similar. Mientras más pesado vaya el vehículo, más es el consumo de combustible. Cuide la aerodinámica de su vehículo. Si tiene un portaequipaje sobulto en el techo, el consumo se puede incrementar sobre un 20% en carretera. Un portaequipaje sobultos en el techo aumenta la resistencia aerodinámica, especialmente a altas velocidades. Esto puede incrementar el consumo de combustible, evite llevar objetos en el techo cuando no sean necesarios para mejorar la eficiencia del combustible. En este caso, el portaequipaje sobulto en el techo hace que el vehículo, nosotros hemos visto, yo creo que alguna vez ustedes han visto vehículos que van súper sobrecargados hacia arriba, que parecen verdaderos edificios cargados hacia arriba, con mucho equipaje, material, etc. Este vehículo que va sobrecargado, claramente que el choque contra el viento es mayor, lo que hace que tenga que ejercer mayor más fuerza porque el vehículo tiene más masa. Y también tiene que controlar el vehículo, ya que si este equipaje va de manera desequilibrada, claramente que se puede perder el control del vehículo, ya sea porque va más cargado a un lado que al otro. Por lo tanto, todo eso hace perder un poco el orden de la conducción, y a eso se le llama, en este caso, que afecta la aerodinámica. En este caso, el vehículo tiene que ejercer más fuerza y tiene que, el conductor, tratar de controlar mucho más el vehículo, ¿ok? Controle la presión de aire de los neumáticos en forma regular. Una reducción en 5 PCI del nivel óptimo de aire de los neumáticos puede incrementar el consumo en un 3%. Cuando hablamos de la reducción en 5 PCI, recuerde que todos los neumáticos y todos los conductores tenemos que saber cuál es el PCI, el PCI es el nivel óptimo de aire. Tenemos que saber cuál es el PCI adecuado para nuestros neumáticos y nuestro vehículo, ¿ok? En este caso, quien te lo dice, el manual del vehículo, y muchas veces viene inscrito en el borde de la puerta del conductor, ¿ok? Entonces uno puede buscar y puede ver si está inscrito ahí. Tenemos que saber cuál es el PCI adecuado y claramente si está reducido, va a aumentar el combustible al momento de la conducción. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave para mantener el rendimiento. Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar en un 0,5% el filtro de aire sucio, puede perjudicar en un 1,5% el rendimiento. Recuerde que un buen mantenimiento le va a permitir conducir de una forma segura y aumentar la vida útil de los componentes del vehículo. Además, mantendrás un buen rendimiento de combustible y mayor disponibilidad del vehículo. Además de los neumáticos, otros elementos clave para el buen mantenimiento incluye el filtro de combustible. Un filtro en mal estado, como ya dijimos, puede incrementar en un 0,5% el combustible y un filtro de aire puede reducir el rendimiento en un 1,5%. Atención, nosotros como conductores siempre tenemos que estar conscientes y llevar un registro de las mantenciones de nuestro vehículo. Claramente, por ejemplo, cuando hacemos el cambio de aceite, tenemos que saber cada cuánto kilometraje tenemos que hacerlo próximamente. ¿Quién te lo dice eso? El fabricante del vehículo o la persona, en este caso si usted compra un vehículo usado, claramente la persona que se lo vendió tiene que decirle cuándo fue el último cambio para que usted le realice el cambio posteriormente. En este caso, tenemos que llevar un registro. Esto es como tener un hijo cuando uno tiene el carnet del niño sano y va poniéndole las vacunas y todas esas cosas. Ok, esto es algo similar. Si llevamos un registro y hacemos las mantenciones ordenadas de nuestro vehículo, claramente que va a tener mayor vida el vehículo, va a tener menos averías y claramente vamos a contaminar menos. ¿Ok? Encienda el motor sin pisar el acelerador. Buenos días, Bárbara. Cuando encienda el motor, prefiera no pisar el acelerador, pues tal acción provoca solamente un incremento en el consumo. Fíjese que los vehículos de ahora no es necesario que realicen esta acción. No es necesario presionar el acelerador para encender el vehículo. ¿Ok? Al conducir, siempre acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. Evite acelerar a fondo, ya que esto genera un consumo excesivo. Atención. ¿Cuándo aceleramos, principalmente? Cuando vamos a efectuar un sobrepaso o un adelantamiento. Tenemos que acelerar. En este caso, tenemos que ser conscientes que tal acción también nos va a llevar a un aumento en el combustible. ¿Ok? Aumento del consumo de combustible. ¿Estoy bien? Ahora, el libro del conductor siempre nos habla de que tratemos de conducir tranquilos, tratemos de acelerar lo menos posible, tratemos de andar con tiempo, tratemos de evitar aceleraciones innecesarias. ¿Muy bien? Buenos días, Viviana Valdez. Conduzca siempre a una velocidad óptima. Aumentar en 10 kilómetros por hora ahorra unos pocos minutos, pero aumenta el consumo en un 10% o más. Si bien en carreteras se permiten límites de velocidad de 90, 100 hasta 120 kilómetros por hora, debe tener en cuenta que altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante en un orden de un 10% más. En este caso, por ejemplo, si usted va en carretera o una autopista y mantiene una velocidad constante de 100 o 120 kilómetros por hora, en ese momento es cuando menos combustible vas a gastar, ya que vas a una velocidad constante. Se dice que cuando gastamos más combustible es cuando, por ejemplo, estamos en un taco, ¿ya? Y tenemos que acelerar y frenar constantemente. El acelerar y frenar es cuando más combustible gastamos. Así que eso es muy importante. Evite exigir el motor. Use las marchas altas a bajas revoluciones. Para reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia. Les recuerdo que la exigencia del motor se mide a través de un tacómetro que está en nuestro panel, ¿ok? Y nos va diciendo qué tan exigido está el motor. En este caso, un motor a altas revoluciones puede optimizar el rendimiento, mantenga las revoluciones bajas utilizando marchas como tercera o cuarta o superiores. Por ejemplo, al conducir a 70 kilómetros por hora elija la marcha más alta, como la quinta, por ejemplo, para reducir el consumo y mejorar la eficiencia. En este caso, si yo voy a una velocidad alta y voy en tercera, siendo que debería ir en cuarta o en quinta, claramente, si voy en tercera, voy a exigir el motor tanto que va a elevar las revoluciones y claramente va a efectuar un mayor gasto de combustible. ¿Muy bien? Mantenga una distancia prudente. Mantenga una distancia prudente para evitar frenadas bruscas y ahorrar combustible. Para mantener un buen rendimiento y ahorrar combustible, es importante mantener una distancia prudente con respecto al vehículo que te precede. Esto te permitirá evitar frenadas y aceleraciones constantes, las cuales exigen más potencia al motor y aumentan el consumo de combustible. Como ya les decía anteriormente, frenar y acelerar de manera suave reduce el consumo de combustible, pero frenar y acelerar de manera brusca, por ejemplo, cuando estamos en un taco, que es frenar y acelerar constantemente, es cuando más combustible gastamos. Ahora, se dice también, por ejemplo, cuando estamos en un taco, se nos dice que mantengamos esta distancia con el otro vehículo. Así, si el taco avanza, usted se va a mantener en una velocidad constante. Por ejemplo, podemos andar a 10 kilómetros por hora, pero como el taco avanza, usted avanza, ¿ya? Y evita frenar acá. A eso también se refiere con la distancia. Pero, ojo, también pasa que cuando estamos en un taco, por ejemplo, y dejamos esa distancia, a veces entran y salen vehículos de ese espacio. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si usted deja una distancia, es probable que se vayan poniendo hartos vehículos delante suyo. También hay que tomar ciertos recuerdos y precaución con aquello. ¿Ok? Así que, ojo con este consejo. También se nos dice que evitemos frenadas de último minuto. Frene con anticipación y use la caja de cambios para reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia. Para reducir el consumo de combustible, frene con anticipación, siempre que sea posible. Al ver un semáforo en rojo o una señal pari, disminuye gradualmente la velocidad usando la caja de cambios. Mantén el cambio puesto sin pisar el embrague ni pasar al enero. Y reduce las marchas una a una si necesita frenar rápido. Esto más rápido, esto reduce el tiempo que mantienes el pie en el acelerador y mejora la eficiencia. Por ejemplo, si usted va conduciendo y ve que más adelante hay un cruce, en vez de frenar encima del cruce, se nos dice que comencemos a frenar de mucho antes. ¿Y cómo tenemos que ir frenando? Se nos recomienda ir frenando con el motor. ¿Qué quiere decir? Que voy bajando las marchas uno a una. Si voy en cuarta, bajo a tercera, segunda y me mantengo y claramente eso va a reducir la velocidad del vehículo. Cosa que cuando usted ya llegue al semáforo, llegue casi detenido. ¿Ok? Entonces, frenar de una manera tranquila, comenzar a frenar desde antes, evitando frenar encima, en este caso, del semáforo. ¿Verdad? Cierre las ventanas. Siguiente consejo. Conducir con las ventanas del vehículo abajo puede afectar la eficiencia del combustible debido a la resistencia aerodinámica adicional que se crea. Aumento de la resistencia al aire. Cuando las ventanas están abajo, el flujo de aire entra en el vehículo, creando turbulencias y aumentando la resistencia aerodinámica. Esto hace que el motor tenga que trabajar más para mantener la misma velocidad, lo que incrementa el consumo de combustible. en este caso, cuando usted va conduciendo a una alta velocidad y lleva las ventanas abajo, el aire entra a su vehículo, provoca, como dice acá, ciertas turbulencias y el vehículo se vuelve más pesado, lo que hace que afecte la aerodinámica y claramente nos cueste más mover el vehículo. A eso, también, por eso, se recomienda cerrar las ventanas. Mayor consumo de combustible a velocidades más altas como en carreteras y autopistas. La resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible. Conducir con las ventanas abajo en estas condiciones puede reducir la eficiencia del combustible considerablemente. Como ya les decía, el vehículo se vuelve más pesado, hay una resistencia aerodinámica importante y hace que cueste más mover el vehículo. Por lo tanto, mayor es el consumo de combustible. Use el aire acondicionado de forma racional. Debemos tener en cuenta que una temperatura de 24 grados Celsius es ideal para mantener un ambiente agradable sin gastar combustible innecesariamente. El uso de aire acondicionado se presenta como ventajoso en verano, pero se advierte que aumenta el consumo de combustible hasta un 20% tensión con ese porcentaje en condiciones extremas. Se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas para mantener la comodidad interior, pero se señala que sobre los 60 kilómetros por hora esto puede generar la resistencia aerodinámica como veíamos anteriormente, siendo más eficiente mejor cerrar ventanas y usar la ventilación del vehículo y luego activar el aire acondicionado si es necesario. Finalmente, se recomienda apagar el aire acondicionado antes de llegar al destino para evitar cambios bruscos de temperatura que pueden afectar su salud. En este caso, ya hablamos de las ventanas, ¿verdad? En este caso se sugiere que a altas velocidades usted cierre las ventanas porque adentro del vehículo se crean estas especies de turbulencias que claramente afectan la aerodinámica del vehículo. Se nos sugiere también que usemos el aire acondicionado pero de forma racional, no siempre. Ahora, principalmente ¿por qué? Porque fíjese que el uso de aire acondicionado sí aumenta el consumo de combustible en un 20%. Muy bien, entonces se nos dice que si usted por ejemplo va conduciendo a una velocidad baja, baja 40, 50 kilómetros por hora, claramente podrías ventilar tu vehículo con las ventanas abajo. Pero si ya aumenta más de 50 o 60 kilómetros por hora, claramente que es mejor subir las ventanas y de alguna forma utilizar el aire acondicionado. Muy bien. Finalmente se recomienda apagar el aire acondicionado como ya decíamos, claramente que los efectos de los cambios de temperatura claramente que afectan a las personas. Si usted se va a detener por más de un minuto, apague el motor. Es más eficiente apagar el motor en paradas que superen el minuto, pero no ante tensiones cortas por ejemplo como un semáforo. Durante el trayecto es común es común encontrar paradas prolongadas como las causadas por un banderillero o un accidente. Si la detención supera un minuto es más eficiente apagar el motor y volver a encenderlo después. Sin embargo, en paradas cortas como las del semáforo por ejemplo que suelen durar menos de un minuto no es recomendable apagar el motor. Por ejemplo, cuando es recomendable cuando estamos en un taco eterno. Ya esos tacos eternos que tú no sabes lo que pasa para adelante de repente lamentablemente hay accidentes ves pasar ambulancias etcétera siempre es bueno en ese caso apagar el motor y esperar que se produzca el movimiento del vehículo. ¿Verdad? Banderillero el banderillero es una persona como causada por un banderillero o accidente cuando el banderillero son las personas que tienen una placa que dice pare o siga ya en este caso tienen una señal del tránsito cuando se están produciendo trabajos en la vía ya se produce el trabajo en la vía se pone siempre un trabajador con una señal de tránsito que va dirigiendo el tránsito y te hace detenerte o avanzar según en este caso la condición del camino ¿Ok? A eso se le llama banderillero. Adelantamientos y situaciones de emergencia prioriza la seguridad al conducir y evita el estrés la seguridad debe prevalecer sobre la economía al conducir adelante solo si hay suficiente distancia para evitar riesgos el estrés aumenta el peligro y el consumo de combustible así que evita conducir en situaciones de estrés intenso fíjese que el estado emocional el estado mental y estado de salud de las personas si afecta la conducción por lo tanto en este caso si usted no se siente en un estado emocional correcto en un estado emocional que de alguna forma le produzca usted sabe que esto le va a producir desconcentración que no va a estar 100% atento a la conducción es mejor no conducir ¿muy bien? pues en este caso evite el estrés como dice acá y en este caso adelante solo si hay suficiente distancia para evitar riesgos les recuerdo que la maniobra de adelantamiento es una maniobra que merece mucha precaución ya que es una maniobra donde tenemos que calcular la distancia del otro vehículo tenemos que ver si tenemos el suficiente tiempo para realizar la maniobra y tenemos que estar súper concentrados para poder realizarla por lo tanto evítela si en este caso si usted considera que esto va a generar algún tipo de riesgo o usted no se siente con seguridad para realizar aquí tenemos claramente un video de apoyo vámonos con seguridad no es casualidad ya que los fundamentos de una conducción segura se alineen con los de conducción eficiente que busca reducir el consumo de energía en realidad una conducción segura es esencial para alcanzar una eficiencia óptima al emplear técnicas que aseguran tanto la protección del conductor y los pasajeros como los demás en la vía se fomenta el uso responsable y eficaz del vehículo esto no solo refuerza la seguridad sino que también contribuye a un menor consumo de combustible aportando ventajas económicas y ecológicas en este caso tenemos dos conceptos importantes tenemos el concepto de conducción eficiente y el conducción segura la conducción segura por si yo practico una conducción segura por consecuencia voy a tener una conducción eficiente muy bien y al revés si practico una conducción eficiente por consecuencia voy a tener una conducción segura por lo tanto son dos términos que están como de la mano siempre van a aparecer juntos ok entonces en este caso si en su examen le preguntan sobre conducción segura claramente que la respuesta podría ser algo que tenga que ver con conducción eficiente y al revés ¿cuáles son los principios que fomentan la seguridad y la eficiencia? Atención a las condiciones que rodean al conductor le permitirá reaccionar apropiadamente y evitar siniestros asimismo un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible en este caso cuando hablamos de las condiciones que rodean al conductor yo siempre muchas veces les digo que el libro para la conducción en Chile claramente nos da las directrices de cómo tenemos que actuar mientras posible pero también hay muchas situaciones en la conducción que tenemos que ocupar el sentido común tenemos que ser responsables tenemos que actuar con seguridad muchas veces ocurren cosas que el libro nunca te lo dijo ¿ok? en este caso tenemos que ocupar el sentido común tenemos que resolver problemas en la conducción no podemos por ejemplo no sé te ves en una situación conflictiva apagas que dejas el auto y te vas caminando no puedes dejar el auto botado tienes que resolver el problema ¿ok? tienes que solucionar instancias que uno como conductor la verdad como ya les dije hay que ocupar el sentido común resolver solucionar siempre priorizando la seguridad ante todo también les recuerdo que en la conducción o en el tránsito ustedes se van a encontrar con diferentes tipos de conductores hay conductores amables como también hay conductores violentos hay conductores simpáticos como también hay conductores muy enojados hay conductores que están que son no sé súper cordiales te apoyan más que apoyarte en este caso entienden ciertas situaciones cuando uno comete un error pero hay otros conductores que están se enojan tanto que son capaces de insultarte de decir cosas de tocarte la bocina y presionarte para que tú o provocarte para que tú reacciones en este caso el autocontrol es súper importante ¿ya? siempre mantener la concentración priorizar la seguridad y siempre respirar profundo contar hasta 10 y mantener el autocontrol muy bien adelantamientos se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para esta maniobra esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo generando consumos excesivos como ya les decía la maniobra de adelantar es una de las maniobras importantes que merecen mucha precaución por lo tanto siempre es importante contar con las condiciones apropiadas para realizar distancia mínima con el vehículo que precede se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar además de evitar frenar y acelerar constantemente lo que generaría un mayor consumo en este caso como ya les decía cuando estamos en un taco y el vehículo de adelante en este caso la idea es mantener una distancia con el vehículo de adelante y de alguna forma esto nos evitaría mantener una velocidad constante una velocidad baja pero constante y nos evitamos frenar a cada rato pero como ya les decía ojo con ese espacio porque a veces uno respeta lo que dice en este caso la sugerencia que se nos da el libro de la conducción en Chile pero también puede pasar que en ese espacio hay personas que entran y salen y hay personas que se ponen adelante tuyo y lamentablemente interfieren en tu conducción estado de salud estrés y cansancio el estar poco atento constituye un factor de riesgo pues inciden conductas erráticas como el retraso en el paso de las marchas frenar con la técnica incorrecta entre hombres en este caso como ya les decía el estado de salud estrés y cansancio son condiciones normales del estado de cada persona ya somos seres humanos no somos máquinas y muchas veces el estar estresado estar cansado o estar en un estado de salud que no me siento bien completamente claramente que sí afecta la conducción hay personas hay personas que dicen bueno no sé tengo un mal día o no sé no dormí nada en la noche porque el hijo se enfermó y usted tuvo que cuidarlo toda la noche y no durmió nada te vas a atrever a manejar en esas condiciones donde en la tarde sabes que te vas a encontrar con un taco y quizás ese taco va a ser que te cause una somnolencia un cansancio extremo siempre tenemos que ser responsables y pensar muchas veces las consecuencias también de nuestros actos y si vamos a conducir o no ¿ok? Perfecto todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible beneficiándose no solo usted mismo sino también al medio y aquí tenemos la normativa legal y finalmente llegamos a un video de apoyo este video de apoyo es de nuestro uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test que es Moisés y él claramente explica nuevamente este capítulo por si hay cosas que usted tiene que reforzar y acá tenemos finalmente el test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta vamos a ver fíjese que esto de la carga lo vimos ayer pero igual es parte de la conducción eficiente su vehículo al llevar carga extra es probable que a los neumáticos necesiten más aire aquí usted puede marcar más de una alternativa ok es una multirespuesta los vehículos necesiten más aire b que deba aumentar el tamaño de los neumáticos c que deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción d a los neumáticos deba sacarle aire para evitar un reventón fíjese en esa camioneta que vemos en la imagen que va a ir cargada con pasajeros y además va sobrecargado hacia arriba claramente que esto afecta también su aerodinámica ¿verdad? ¿qué pasa con esta pobre camioneta? perfecto ustedes me dicen que la A y la B que los neumáticos necesiten más aire y que deba aumentar el tamaño de los neumáticos y eso es correcto ¿a quién le puedo preguntar? claramente a un mecánico de confianza si usted va a hacer un viaje largo y tiene que sobrecargar su vehículo y tiene los neumáticos muy pequeños es bueno preguntarle en este caso a un especialista si es necesario en este caso cambiarlos ¿en cuánto incrementa el gasto de combustible el uso de aire acondicionado en marcha? a a 10% de lo normal llegando incluso al 20% en situaciones de uso máximo b 30% de lo normal llegando incluso al 50% en situaciones de uso máximo c 1% de lo normal llegando incluso al 10% en situaciones de uso máximo ustedes me dicen que es la letra a 10% de lo normal llegando incluso al 20% en situaciones de uso máximo y eso es completamente correcto muy bien excelente ¿a qué se debe un alto consumo de combustible? a frecuentes frenadas y aceleraciones b aceleraciones en las curvas c fallas en el sistema de dirección d conducción en marchas altas muy bien ustedes me dicen que es la letra a frecuentes frenadas y aceleraciones y eso es correcto siguiente pregunta aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible esto es a falso b verdadero entre un 10 y aplicásemos todas las técnicas que acabamos de mencionar ahora reduciríamos entre un 10 y un 15% el consumo de combustible esto es verdadero o es falso la mayoría de ustedes me dice que es verdadero y claramente que es verdadero ok muy bien espero que no se les olvide perfecto hemos llegado al final de este capítulo quiero contarles que nos toca bueno hoy día si usted quiere repetir el capítulo les recuerdo que hoy día a las 21 horas claramente que a las 21 horas volvemos a reforzar el mismo capítulo a las 21 horas que nos toca mañana mañana jueves nos vamos con informaciones importantes las informaciones importantes de que trata trata en este caso vamos a ver qué tipo de documentación tiene que llevar nuestro vehículo de manera obligatoria y cómo tenemos que hacer la renovación todos los conductores año tras año y vamos a ver cómo tenemos que actuar en caso de siniestro de tránsito ese es el tema de mañana muy bien hoy día a las 21 horas continuamos o repetimos conducción eficiente y mañana nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana con videotest y continuamos con informaciones importantes también a las 11 de la mañana muy bien que estén súper súper bien que tengan un excelente día maravilloso día y nos volvemos a ver en otra oportunidad que estén súper bien chao chao nos vemos que estén bien chao chao chau 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 Gracias.